vamos a iniciar el bloque de Buenas tardes, muchas gracias por estar conectados nuevamente vamos a iniciar con el bloque de detección de tuberculosis en esta oportunidad voy a presentar al moderador que nos va a acompañar en este bloque al doctor Cayo Salazar González quien es médico cirujano con estudios de administración pública con experiencia en la coordinación de la estrategia de control de tuberculosis en DIRIS Lima Este por 28 años actualmente es miembro y conductor del comité de tuberculosis multidrogo resistente de la DIRIS Lima Este quien también ha realizado consultoría de tuberculosis y tuberculosis multidrogo resistente en el país y participó en investigación operativa de diagnóstico tardío de casos de tuberculosis adelante doctor Cayo Salazar gracias por la presentación este voy a vamos a iniciar este bloque presentándoles con el tema la importancia de determinantes sociales para optimizar el uso de unidades móviles para el tamizaje de tuberculosis esta es una actividad que nosotros este lo hemos dejado pendiente porque no contábamos con suficientes medios pero vamos a escuchar la ponencia de la participante no y este que nos ayude entonces en todo caso para combatir la tuberculosis acá en el Perú no me han dicho cuál es su este su su especialidad no no la tengo pero y dice muchas gracias muchas gracias soy epidemióloga que bien voy a compartir pantalla ahora se puede ver la ponencia bien sí muy bien gracias muchas gracias por invitarme a participar en esta jornada científica hoy día hoy día expondré sobre el tema de la importancia de las determinantes sociales para optimizar el uso para unidades móviles de unidades móviles para el tamizaje de TB y todo el trabajo que describiré fue realizado en colaboración con socios en salud y en coordinación con la estrategia y la diris lima norte antes de presentar los estudios quiero describir el programa TB móvil TB móvil es un programa que empezó en el año 2019 en lima norte lleva los servicios para el diagnóstico de TB a las comunidades a través de las unidades móviles que se puede ver en esta foto en la camioneta se realiza un tamizaje con radiografía de tórax y las personas con placa anormal reciben una evaluación clínica y la prueba de esputo con GeneXpert una evaluación de este programa mostró que los casos de TB notificados aumentaron por un 11% cuando se implementaba TB móvil sin embargo había algunos retos encontrados durante la implementación por por ejemplo sabemos que en el Perú hay más TB entre los varones que las mujeres y los jóvenes tienen mayor riesgo de TB que las personas mayores sin embargo en general había más mujeres y más personas mayores que asistían a TB móvil que varones y jóvenes para mejorar la estrategia de implementación de TB móvil realizamos algunos estudios para investigar cómo el programa puede operar de una manera más eficaz la meta del programa TB móvil es aumentar la detección de casos de TB es decir queremos diagnosticar las más personas con TB de una manera más oportuna hay diferentes estrategias de búsqueda activa que pueden lograr esta meta no solo las unidades móviles pero también la investigación de contactos los programas de tamizaje en los penales y otros cuando un programa empieza una estrategia nuevo de búsqueda activa es importante considerar las prioridades para este tipo de programa para asegurar que tendrá un impacto las prioridades son evaluar a personas que no serían evaluados de otra manera por ejemplo las personas que no acudan a los establecimientos de salud o las personas que no son priorizadas por otros servicios de TB también los programas de búsqueda activa quieren reducir las barreras al diagnóstico para promover un diagnóstico oportuno y la equidad de acceso y finalmente los programas de búsqueda activa quieren evaluar a las personas con riesgo más alto porque con recursos limitados no es eficiente tamizar a personas con riesgo bajo para TB es importante entender que solo comprar un equipo de rayos X no garantiza que aumentará el número de casos de TB diagnosticado es importante que se tamiza a las personas que necesitan el tamizaje y si se consideran estas prioridades durante el diseño del programa hay mayor probabilidad del impacto considerando estas prioridades hicimos las siguientes preguntas de investigación como podemos identificar a comunidades que se beneficiarían más del programa de tamizaje y como puede el programa de tamizaje llegar mejor a las personas con riesgo de TB en esta ponencia presentaré los resultados de tres artículos publicados que abordan diferentes aspectos de esas preguntas se puede aprender más sobre los detalles de cada uno de los estudios en otras ponencias de la jornada pero en esta ponencia quiero resumir la evidencia y sacar algunas conclusiones generales primero queríamos saber si benefician más de las unidades móviles los habitantes de comunidades más alejadas de los establecimientos de salud si la distancia al establecimiento de salud fuera una barrera se esperaría que las personas que viven más lejos del establecimiento de salud usaran más las unidades móviles en sus comunidades al contrario, se esperaría que las personas que viven en comunidades más convenientes y centrales usaran unidades móviles en varios lugares en un mercado central, en la municipalidad, cerca del centro de salud por ejemplo y queríamos saber si era verdad esta hipótesis porque la meta de un programa comunitario de tamizaje como TB móvil es alcanzar a las personas que no tienen acceso no las personas que van al establecimiento de salud de todas maneras realizamos un análisis de 25,000 habitantes de 49 vecindarios de Caraballo que tenían una unidad móvil en algún momento el resultado de interés fue si la persona asistió a la unidad móvil en su propio vecindario comparado a una unidad móvil en otro lugar el predictor de interés fue el tiempo requerido para caminar del centro del vecindario al establecimiento de salud encontramos que el tiempo para caminar fue asociado con el uso de la unidad móvil en su propio vecindario después de controlar por otros factores que pueden afectar donde una persona acude a las unidades móviles es decir, las personas que viven en vecindarios más alejados de los establecimientos de salud usaban más las unidades móviles en sus propios vecindarios este resultado sugiere que esos vecindarios alejados necesitan más las unidades móviles otra pregunta que exploramos fue ¿cuáles indicadores identifican a las comunidades donde las unidades móviles detectan más casos de TV? el motivo por hacer esta pregunta es que sabíamos que una estrategia común para los programas de búsqueda activa es ubicar las unidades móviles en las comunidades que tienen alta tasa de incidencia notificada esta estrategia no es mala si una comunidad tenía mucho TV en el pasado es probable que ahora todavía tiene mucho TV sin embargo, el problema es que las comunidades con baja tasa de incidencia notificada no necesariamente tienen baja carga de TV una cantidad baja de notificaciones puede ser el resultado de una falta de acceso a los servicios de diagnóstico y no una falta de la enfermedad de TV si solo se usara la tasa de incidencia notificada para ubicar las unidades móviles se perdería las personas que viven en comunidades con barreras al acceso de los servicios de diagnóstico y esas personas son las personas que necesitan más las unidades móviles en esta situación sería posible que los indicadores socioeconómicos puedan identificar las comunidades con barreras al acceso a los servicios de TV analizamos datos de habitantes de 74 vecindarios de Carabell que asistieron a las unidades móviles de TV móvil el resultado de interés fue el rendimiento del tamizaje definido como el número de casos divididos por el número de habitantes tamizadas en el vecindario evaluamos varios indicadores al nivel del vecindario que calculamos usando datos del censo nacional y datos históricos de casos de TV en total evaluamos 38 indicadores incluso los indicadores epidemiológicos los indicadores demográficos y los indicadores socioeconómicos entre los indicadores epidemiológicos había algunas tasas de incidencia notificada incluso tasa general por sexo y por edad entre los indicadores demográficos había indicadores que describían la composición de la población como porcentaje de la población como porcentaje de la población que es joven y los indicadores socioeconómicos incluían varias características de las personas y de los hogares por ejemplo el porcentaje de los hogares que tienen luz el porcentaje de los hogares que tienen un vehículo el porcentaje de personas que completaron la educación secundaria usamos tres métodos de análisis diferentes y evaluamos todos los indicadores con cada uno de los métodos el indicador óptimo era diferente para los tres métodos de análisis usando regresión logística el mejor indicador era el porcentaje de hogares en la comunidad que tenían un vehículo las comunidades donde más hogares tenían vehículos tenían menos casos de TV usando el método de algoritmo de clasificación y regresión con un resultado de rendimiento continuo el mejor indicador era la posesión de una licuadora las comunidades donde menos de 83% de los hogares tenían una licuadora tenían mayor rendimiento de TV en ambos de esos casos la conclusión es que las comunidades con nivel socioeconómico más bajo tienen más casos de TV diagnosticado por TV móvil el tercer método era el método de algoritmo de clasificación y regresión con un resultado de rendimiento binario y en este caso el indicador óptimo era un indicador epidemiológico sin embargo no era la tasa de incidencia notificada encontramos que el rendimiento era mayor en las comunidades donde más que 11% de los pacientes con TV tenían un episodio de TV previo considerando todos esos resultados concluimos que la tasa de incidencia notificada no identificaba a los vecindarios con mayor porcentaje de habitantes diagnosticado con TV y los indicadores socioeconómicos podrían ser más útiles en los dos estudios que acabo de describir enfocamos en identificar comunidades donde deberíamos ubicar una unidad móvil sin embargo una vez que se haya identificado una comunidad donde se debe ubicar la unidad móvil dentro de esta comunidad porque hay varias opciones para resolver esta pregunta queríamos saber si hay lugares donde se puede encontrar personas con alto riesgo de TV más que personas de la misma comunidad con riesgo bajo sabíamos de la experiencia de TV móvil que el perfil de las personas que asisten a las unidades móviles depende en la ubicación por ejemplo cuando la unidad móvil estaba en un mercado llegaban más mujeres y cuando estaban en un terminal de transporte llegaban más varones si las personas con alto riesgo de TV pasaran tiempo en distintos lugares se ubicarían las unidades móviles en estos lugares para poder encontrarlos mejor Realizamos un estudio de casos y controles para comparar 109 adultos recién diagnosticados con TV pulmonar con 79 adultos con riesgo bajo de TV todos los participantes vivían en el parte más central de Caraballo los miembros del grupo control es decir, los adultos con riesgo bajo de TV no tenían ninguna historia de TV o contacto con TV y tuvieron una prueba PPD negativa que indica que no estaban infectados se preguntaron a todos los participantes donde pasaban tiempo durante los últimos 6 meses preguntamos sobre domiciliarios lugares de trabajo sitios sociales y el transporte público que usaban revisamos un mapeo de los domiciliarios lugares de trabajo y sitios sociales y después realizamos un análisis de agrupación espacial y comparamos las personas con TV y las personas con bajo riesgo de TV Aquí un ejemplo de los resultados en este gráfico se puede ver los sitios de trabajo para los pacientes a la izquierda y el grupo control a la derecha el área dentro de la línea negra es el área donde todos viven o vivían durante el estudio mirando los puntos verdes se puede ver que muchos de los participantes en ambos grupos trabajaban en esta área donde vivían sin embargo, para las personas con TV los sitios de trabajo están cerca a la avenida Tupac Amaru mientras para las personas con riesgo bajo de TV los sitios de trabajo son más dispersas afuera del área donde los participantes viven los sitios de trabajo también son diferentes para las personas con TV hay un grupo de sitios cerca al puerto de Callao para las personas con riesgo bajo de TV hay un grupo de sitios en el área más próspera de centro de Lima cuando preguntamos sobre el uso de transporte público también encontramos diferencias entre los dos grupos mientras el porcentaje de participantes que usaban transporte público era similar entre los dos grupos el tipo de transporte utilizado fue diferente las personas con riesgo bajo de TV tenían mayor probabilidad de usar el metropolitano o los taxis mientras las personas con TV mayormente usaban buses y combis así sabemos que las personas con TV y las personas con riesgo bajo de TV trabajan en diferentes lugares y usan diferentes tipos de transporte esos resultados sugieren que sería posible alcanzar a más personas con TV si se ubicaran las unidades móviles en los terminales de buses que usan para ir al trabajo considerando estos tres estudios juntos hay algunas conclusiones que se puede sacar para informar las estrategias de búsqueda activa a través de las unidades móviles la primera conclusión es que los indicadores que describen los determinantes sociales de la salud en una comunidad podrían identificar comunidades que beneficiarían más de las unidades móviles para el tamizaje de TV Características de la comunidad como la accesibilidad geográfica al centro de salud o el nivel de pobreza probablemente afecten el proceso del diagnóstico entonces es lógico suponer que indicadores de estas características puedan ser útiles entonces cuando un programa de TV está decidiendo dónde enfocar las actividades de búsqueda activa es buena idea considerar estos indicadores de los determinantes sociales de salud para asegurar que los servicios alcanzan a las personas que de verdad los necesitan la segunda conclusión es que aún dentro de una comunidad las personas con alto riesgo de TV pasan tiempo en diferentes lugares que las personas con riesgo bajo sin embargo es posible que estos lugares estén donde trabajan y no donde viven si queremos asegurar que los programas de búsqueda activa alcanzan a las personas con TV necesitamos entender la realidad de las personas que tienen riesgo alto de TV y coordinar los servicios de diagnóstico para que sean convenientes para ellos finalmente quiero agradecer a todos los colegas de socios en salud que participaron en este trabajo algunas de las personas claves están en este listado pero hay muchos más que han trabajado en el programa TV móvil durante casi tres años también quiero agradecer a los otros colegas de Boston University y Harvard Medical School que contribuyeron a estos artículos y a los institutos nacionales de salud de los Estados Unidos que han financiado estos estudios muchas gracias doctor, calle su micrófono por favor gracias doctora Courtney En realidad, esto ya nosotros teníamos una idea de cómo está funcionando, pero no tenemos datos. Lo bueno es, con sus estudios de investigación, nos está mostrando en realidad lo que hay en datos, que es justamente lo que se necesita. Cuando nosotros hacemos la programación para el siguiente año, nosotros tomamos en cuenta todos los determinantes sociales, pero solamente como un ejercicio, no como mostrando las cifras en sí, porque en realidad usted nos ha mostrado las cifras que corresponden según su estudio. Y es como justamente debe buscarse, no debe buscarse en los sitios donde hay más sospechas de que haya casos de tuberculosis. No vamos a buscar en cualquier sitio. Muy bien, en realidad, muy agradecido por su ponencia. Quiero ver si hay alguna pregunta más para poder... Sí, en realidad, ¿cómo podríamos hacer nosotros, de cuál determinante podríamos nosotros cogernos de repente, aparte de lo que usted ya ha mencionado, algún otro determinante que podamos intervenir según su experiencia como epidemióloga? Sí, gracias. Sí, gracias. Esa es buena pregunta. Y también un buen comentario sobre la importancia de los datos. O sea, que creo que muchas personas están de acuerdo que los determinantes sociales son muy importantes, pero no tenemos datos porque cuando hay un paciente, no hay un formato para recopilar todos esos datos de la persona que está allá. Y creo que eso es algo que quizás debemos considerar. O sea, que quizás el programa de TV debe recolectar datos, no muchos, pero datos claves sobre nivel de pobreza, o distancia, o cuánto tiempo toma para llegar al centro de salud, o algo así, en la historia clínica de los pacientes. Entonces, para nosotros, porque no teníamos esos datos, usamos los datos del Censo Nacional. Y el Censo Nacional tiene esos datos socioeconómicos para todos las comunidades en el país. Entonces, eso es un fondo bueno. Pero para responder a su pregunta de cuáles son los importantes, creo que la pobreza es uno, claro, que todos sabemos. Y también creo que las personas que pasan tiempo en los entornos congregados, las instalaciones congregadas como centros de rehabilitación, penales, dormitorios, y el cuartel donde viven los soldados, todos esos lugares donde las personas están viviendo muy cerca, son lugares donde la TV puede transmitir. Entonces, creo que es importante considerar esos sitios. Y también creo que el uso de drogas, porque sabemos que personas que usan drogas tienen muy alto riesgo de TV en muchos lugares, y también es muy difícil para ellos llegar a los servicios de diagnóstico, porque tienen estos otros problemas con su droga de dependencia. Gracias. Ok, doctora, muchas gracias por su presentación. Gracias. No habiendo más preguntas, nuevamente le agradezco por su presentación y pasaremos al siguiente ponente. Se trata de la licenciada Yurif Jiménez Guevara. Se desempeña como jefe del programa de TV en Socios en Salud. Cuenta con 15 años de experiencia en una variedad de actividades clínicas y de investigación, con amplia experiencia en el diseño e implementación de protocolos y algoritmos para la detección y el tratamiento de la tuberculosis. Entonces, sin más o menos, la licenciada Yurif Jiménez Guevara va a hacer su presentación sobre una estrategia estructural de participación comunitaria para apoyar la adopción de la detección activa de casos de TV. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Cayo, por darme la apertura. Voy a compartir mi pantalla. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Bueno, aquí están todos los involucrados, todos los que hemos trabajado en este artículo. Bueno, es encabezado por, bueno, lo hemos realizado en Socios de Salud. También colegas de la Universidad de Florida, la doctora Courtney de Harvard y esta actividad específicamente se ha realizado en la zona norte de Lima, ¿no? En tres distritos de Lima Norte. Bueno, ya sabemos que se ha revolucionado mucho el tratamiento y a través del DOT se ha podido de alguna manera sobrellevar la TV, pero no ha sido suficiente, ¿no? De alguna manera tenemos todavía casos de TV, 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 MDR, ¿no? Que no podemos controlar hasta el momento. Entonces, de alguna manera lo que queremos o estamos haciendo es, en base a este contexto, se lanza un programa de eliminación de la TV en Lima como parte de la iniciativa de Cero TV, ¿no? Sabemos que de alguna manera la búsqueda activa no se realizaba hace dos, tres años atrás, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es, a través de un componente clave del programa de eliminación de la TV, a lo que nosotros hemos llamado TV móvil, ¿no? El cual es una intervención masiva que utiliza camionetas con máquinas radiográficas digitales y a través de un software llamado Cat4TV, el poder, este, lecturar estas placas, ¿no? Bueno, TV móvil ofrece servicios gratuitos de detección y diagnóstico de TV mediante una radiografía de tórax, evaluación clínica y análisis de esputo en las placas anormales que se podían detectar en el transcurso. Bueno, el objetivo de este artículo es describir una estrategia de participación comunitaria estructurada y basada en la teoría para apoyar a la adopción de TV móvil, ¿no? Bueno, hice el comentario de que hemos trabajado en tres distritos grandes de la zona norte, que es Caraballo, Comas, Independencia. Hemos, en el transcurso de febrero de 2019 a enero de 2020, hemos visitado 210 puntos para poder buscar TV activamente. Y, bueno, lo que queremos era no necesariamente reclutar a personas para TV móvil, ¿no? Sino lo que creemos es que las mismas personas tengan el deseo de poder ellos ir a acercarse a la TV móvil para poder hacerse un descarte de TV, ¿no? Sino, de alguna manera, no obligarlos a que vayan, sino que parta de ellos mismos el poder saber si tienen, este, si podían tener o no TV. Entonces, para ello, lo que hemos hecho es adaptar una intervención que ya hace muchos años atrás, este, se realizó, llamado a una intervención POR. Esta intervención se realizó, o es conocida, este, para VIH, ¿no? Específicamente, este, para poder concientizar acerca de VIH, el uso de los condones, ¿no? De alguna manera tuvo bastante aceptación. Entonces, lo que hicimos con TV móvil es adaptar esta intervención, ¿no? Esta intervención tiene, cuenta con nueve elementos, de los cuales hemos adaptado a la, este, de alguna manera, lo que queremos nosotros, que es la búsqueda activa. Bueno, puedo pasar a explicarlo. Para nosotros, la población objetivo para el tamizaje de TV fueron todos los residentes de los distritos que ya les mencioné, de Incomas, Parabella e Independencia. Se realizaron, este, se mapearon, las agentes comunitarias, mapearon lugares populares de estos distritos, ¿no? Comedores populares, las paradas de taxis, este, escuelas, iglesias, ¿no? Se identificaron todos estos, estos lugares donde hay concurrencia de personas, ¿no? El segundo elemento fue referente a, a través del mapeo sistemático y de visitas comunitarias. Podemos, este, identificamos dos subpoblaciones para priorizar, que en este caso, las mujeres, fue dirigido por los comedores populares. Y, en cuanto a los hombres, este, los mototaxistas, ¿no? En los cuales ellos tenían mayor, este, mayor apertura en la comunidad, ¿no? También, los agentes comunitarios proporcionaron a los polos información sobre la TV, ¿no? Los beneficios del tamizaje, la prevención. De alguna manera, este, las agentes comunitarias, lo que hicieron fue, este, identificar las personas líderes de la comunidad. No necesariamente es el dirigente de, de, este, de un comedor o de una asociación. Si no son gente, son personas que son vistas como líderes socialmente, ¿no? Personas que, de alguna manera, este, son respetadas en la, en la comunidad, en el vecindario, y que, este, son como el ejemplo a seguir de las otras personas, ¿no? Entonces, a esas personas se las capacitó para poder, este, que ellas puedan llegar a sus vecinos, a sus, a su comunidad, para poder, este, incentivar que vayan a la TV Móvil. Ah, este, eh, las agentes comunitarios se reunían frecuentemente con estas personas para compartir sus experiencias y todo lo que ocurría, este, en, en el transcurso del tiempo, este, en cuanto a esta difusión, ¿no? Ok, eh, bueno, el poll es una estrategia comunitaria que lo que hace es fomentar el cambio de comportamientos, del comportamiento mediante la difusión de mensajes a través de las redes sociales, ¿no? Ah, y, bueno, se basa en identificar y capacitar a personas confiables de una población objetivo para entregar información crítica a través de una conversación informal, ¿no? O sea, qué es la TV, cómo se contagia, además qué días, este, en qué lugares va a estar la TV móvil, ¿no? Este, para que de alguna manera esa información vaya fluyendo en la comunidad, ¿no? En nuestro caso, lo que hicimos nosotros fue enrolar a ocho agentes comunitarias que nos ayudaron a identificar en la comunidad a estas personas que, este, eran, que son líderes en la comunidad, ¿no? Y con ellos es que se ha podido, este, realizar las actividades que les comenté. Y, bueno, aquí podemos ver, de alguna manera más, cómo es que se implementó esto, ¿no? Cómo se implementó las actividades comunitarias. Bueno, se, eh, son cinco etapas, ¿no? La primera es, eh, un mes antes de ir a la zona, lo que se hace, eh, es poder identificar los sitios potenciales para la campaña según las recomendaciones que nos da el establecimiento de salud y los contactos de la comunidad, ¿no? Eh, las agentes comunitarias visitaron cada sitio para evaluar el acceso a, ya sea por, eh, el acceso si hay, si hay pista o, o estrocha, ¿no? En la seguridad de la zona, ¿no? Porque el camión de alguna manera necesita cierto espacio para poder, este, trasladarse adecuadamente, ¿no? Luego, de una vez tenían identificado esto, eh, y estar con la certeza de que el ambiente o el lugar donde vamos a posicionar el camión es el adecuado, eh, una semana antes de la campaña, los agentes comunitarios colocaron carteles, pancartas, eh, en puntos muy visibles, ¿no? Que pueden ser tiendas en la esquina de, de alguna casa que lo permitía, en parques, ¿no? Para poder publicitar las fechas y ubicaciones de la campaña. Luego, a uno o dos días antes de la campaña, las agentes comunitarias usaron megáfonos para publicitar la campaña en los, a los alrededores, ¿no? Dando prioridad a las zonas de difícil acceso y las poblaciones vulnerables. Ya, este, si en la siguiente fase es durante la campaña, eh, los agentes comunitarios anunciaron a la tabemobia, a todas las personas que, que de alguna manera que estaban alrededor, ¿no? Se les invitaba a participar, a, a, a poderse hacer el descarte, ¿no? Eh, 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 y bueno, se respondía a algunas consultas que tenía en ese momento, ¿no? Cuánto iba a demorar, si era rápido o no, si iba a afectar en su salud, el, el, el entrar al camión para retomarse la placa. O sea, todas esas consultas se resolvían en el momento para que las personas puedan pasar, este, eh, la detención, ¿no? Y bueno, eh, luego en las actividades en curso, bueno, se realizaron publicaciones de videos profesionales en Facebook, videos con testimonios de los, de las personas que participaron en la campaña. Se estableció una línea telefónica directa para poder que, este, que la población, este, pueda llamar directamente al personal de, de TV móvil, ¿no? Y, y, y poder resolver alguna duda. Se, eso, les invitó a artistas locales de la zona para poder, de alguna manera, realizar flyer, este, jingles. Eh, se realizaron algunos, se, se contactó con algunos artistas de la comunidad para hacer pintar murales con temas alusivos a TV, ¿no? Este, en zonas visibles de, de la comunidad, ¿no? Bueno, en cuanto a resultados, este, le comenté, ya, eh, muy bien la doctora Curny comentó, este, hemos tenido, este, eh, personas, mujeres, sobre todo, que han acudido a, 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 a la TV móvil, ¿no? De un total, de, de febrero de 2019 a enero de 2020, eh, han acudido a un total de 62.964 personas, de las cuales, este, el 61.3% eran mujeres y el 38.8% fueron hombres, ¿no? Y, bueno, destaca aquí las mujeres en edad, este, reproductiva, ¿no? Las mujeres que están apegadas a, al hogar y los hombres de mayor edad, ¿no? Personas de mayor edad. También, este, para poder hacer, de alguna manera, esto más amigable, ¿no? Y poder jalar a las personas a que puedan acudir a, a, a hacerse la detención. Se, se produjeron 11 videos promocionales y 26 videos de influencers con artistas locales y figuras públicas, ¿no? Para explicar un poco más de, de la TV móvil. Se crearon 16 grabaciones de audio para representar el, el procesamiento de selección. Se crearon dos jingles de, de TV móvil, a, volantes que se daba, 200 volantes se daban semanalmente a, a, a los polls y, y carteles también para poder, este, difundir en la comunidad. Eh, tenemos una página de Facebook, ¿no? En la cual tenemos más de 2.500 seguidores, ¿no? Los cuales ahí se pueden, de alguna manera, informar de qué días, qué fechas vamos a estar en una sonda o en otra, ¿no? Bueno, en cuanto a la discusión, aquí podemos ver que, este, no hay una, alguna otra estrategia, o no hemos encontrado, hasta el momento, alguna otra estrategia parecida. Entonces, creemos que la que estamos o hemos realizado, de alguna manera, este, tiene una buena aceptación o, 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 el, el uso del poll ha hecho de que, este, la intervención de TV móvil sea bien, sea aceptada, ¿no? Por el hecho de haber, tener, este, concurrencia de personas que acuden a las campañas, ¿no? Este, el reconocimiento, como dice aquí, de casi el 50% de personas que tienen alguna, a, radiografía normal, me identifican de que, este, se habrá podido, conocían, a, este, de las campañas que se daban, ¿no? Eh, pero hemos visto que, de alguna manera, tiene mayor fuerza el poder ir casa a casa, casa por casa, tocar la puerta y decirle de, 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 que la, el TV móvil está, la TV móvil está al lado de su, cerca a su domicilio para que puedan acudir, ¿no? Esa es, creo que la, este, la manera más directa y la que ha jalado más de que las personas tengan curiosidad de, de poder conocer un poco más y se acercan a la campaña, ¿no? Bueno, y también creemos que, eso, es tomado también, de alguna manera, este, esta intervención con éxito, porque el Ministerio de Salud lo ha tomado como, este, como propio de ellos, ¿no? Y ahora vemos, pues, que contamos ya, este, con el Ministerio de Salud ya cuenta con mochilas móviles, ¿no? Que, de alguna manera, van a permitir llegar a, este, a más, a la población, ¿no? Que mayor necesidad, con mayor necesidad y va a ser, de alguna manera, este, es, es factible el poder hacer este tipo de, de, de búsquedas, ¿no? Y que, este, de alguna manera se ve reflejado en, en lo que iniciamos y que ya, este, el Ministerio de Salud lo está tomando como propio. Bueno, una fortaleza también que tuvimos es el uso continuo que teníamos de, de poder ver nuestros datos demográficos y ahí pudimos darnos cuenta de que teníamos mayor aceptación de mujeres que de hombres, ¿no? Entonces, la estrategia que fue, que hicimos fue, bueno, ir a, a la zona donde había mayor concurrencia de hombres para, de alguna manera, equiparar un poco en la detención de mujeres y de hombres, ¿no? Porque, este, y bueno, acercamos un poco más a ellos para que, este, puedan pasar eso, ¿no? De alguna manera, los hombres eran un poco más reacia la, la, la intervención, pero, este, llegamos a, a creo, a poder, este, equiparar un poco esto en ellos. Y, bueno, de alguna manera, este, creemos que, que, este, la intervención, Paul, es, es, es adaptable, ¿no? Se adaptó a TV móvil, pero igual tiene desafío, ¿no? Porque, de alguna manera, tiene que, tiene que haber un compromiso tanto de, de las personas, de, de las instituciones, ¿no? Este, para que esto pueda continuar, ¿no? De alguna manera, si es que no hay un compromiso de los dos lados, entonces, lamentablemente, esto, este, tendría algunas mayores dificultades, ¿no? Y, bueno, en conclusión, creemos, creemos nosotros que, al, al no haber otra estrategia que podamos comparar, creemos que, este, la estrategia de, de participación de la comunidad Paul, a, eh, adaptada, pareció respaldar la adopción de TV móvil y merece ser considerada, a, para aumentar la aceptación de las pruebas de detención de TV, eh, en lo sucesivo, ¿no? Eso es lo que puedo comentar. Gracias. Gracias a la licenciada Yurita, hace tiempo que no la veía. Este, en realidad, este, es muy interesante lo que ha expuesto, porque, eh, en todas estas actividades, quienes más participan son las mujeres. Sí. No es, este, no es una cosa nueva, en realidad, ¿no? Bueno, y, 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 yo creo que Yurita lo sabe, porque ella trabajaba en la zona también, en la zona de Lima Este. Uh-huh. Yo me acuerdo que el socio en salud, este, nos pedía que busquemos alrededor de un caso con tuberculosis MDR, cuántos pacientes más con tuberculosis podíamos detectar. Y, y, lo vimos en Noxeto, y en Noxeto, este, el personal se sentía descorazonado, porque muchas veces no encontraba nada. Y tenía un caso de tuberculosis, y se supone que una, una manzana delante y otra manzana atrás, y todas las, las estrategias que se podíamos hacer, y, y, pero no encontraba nada. Incluso lo que tenía más bien es que les cerraban la puerta No sé si a ustedes les habrá pasado eso Aunque creo que ustedes han tenido una estrategia mucho mejor Porque pedían la participación de la comunidad Y la comunidad reunía a la gente, ¿no es cierto? Sí, doctor Vemos o hemos visto que no es necesario No es de alguna manera Si solamente nos enfocamos en la parte clínica No es suficiente Si vamos a ser comunidad o vamos a ser posqueda activa Es necesario sí o sí contar con los líderes de la comunidad Porque ellos son los que de alguna manera tienen mayor confianza con la población Porque son los que viven ahí día a día Y saben qué zonas, qué personas no tienen síntomas o quienes no Y a veces nosotros como personal de salud no siempre llegamos a la gente Estamos siendo así realistas Pero si el vecino le dice anda, él va a ir porque confía en esa persona Entonces por eso no debemos dejar de lado a las personas Que de alguna manera tienen influencia en la comunidad Tenemos que tenerlos como aliados Para poder de alguna manera llegar Las campañas que nosotros hemos realizado Hemos podido convocar a 80, 100, 120 personas por día Trabajamos de lunes a domingo De 8 a 5 de la mañana Incluso hasta 7 a 5 de la tarde Entonces para que sea esto exitoso Como le digo es necesario involucrar a la comunidad Y con ellos vamos a ver que vamos a poder Sí, licenciada En realidad ahí vamos a llegar Lo que pasa es que yo me estoy acordando De que yo estaba trabajando cuando las cosas Las papas quemaban Entonces teníamos cantidad de casos de tuberculosis Y no podríamos nosotros darnos el lujo de ir casa por casa Conocer esas oportunidades Sí, esa es una limitación Vamos a llegar a eso Y para combatir por completo A esta enfermedad que es a toda nuestra población Gracias licenciada Gusto de verla De igual manera doctor, muchas gracias Bueno, a continuación Vamos a tener La participación de la Licenciada Licenciada Sí La licenciada Daniela Puma Abarca Quien nos va a hablar sobre el tema Sensibilidad de varios algoritmos De detección de casos para camisaje Comunitario de TV La licenciada es Egresada De la Universidad Peruana Cayetano Heredia Cuenta con una maestría En ciencia de la salud Por la Universidad Autónoma de Barcelona Y un diploma en salud pública Por la Universidad Científica del Sur Actualmente viene realizando Un doctorado en ciencias de la salud En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Y un fellow en Global Nurse Executive Ha trabajado en la Dirección General de Epidemiología CDC Perú Actualmente se desempeña Como coordinadora De proyectos de Búsqueda activa De TV comunitaria En la ONG Socios en Salud Perú Asimismo es docente De la Facultad de Enfermería De la Universidad Peruana Cayetano Heredia Entonces La licenciada Daniela Puma Con su presentación Por favor Sí, muy buenas tardes Muchas gracias por la introducción Doctor Cayo Voy a compartir mi pantalla ¿Me confirman por favor Si se puede visualizar? Bueno, muy buenas tardes Con todos y todas Para mí es un placer Poder presentarles hoy Estos resultados Que vienen también Enlazados con las Actividades de búsqueda activa Que yo le he presentado En algún momento La doctora Courtney Y Judy también Que lo ha presentado hace un momento Nosotros Como mencionó Mencionaron también Mis compañeras Iniciamos Las actividades De búsqueda activa En el año 2019 Y bueno Lo que se quiere presentar En estos momentos Son parte de los resultados Que están relacionados A la sensibilidad Tanto de las pruebas Como también A los algoritmos Del diagnóstico Que se pueden seleccionar A través de estos resultados Aquí la presentación De los autores Nosotros como socios Somos la organización Que implementó Estas actividades Contamos con el apoyo Y financiamiento De la Universidad de Harvard De Stop TV Partners and Ship AAD Y bueno Como también Ya lo habían mencionado Las actividades Se realizaron En Lima Norte Por ello También se contó Con el apoyo De la DIRIS Lima Norte El programa De tuberculosis De esta zona Bueno Como ustedes saben La tuberculosis Sigue siendo Un problema De salud pública En nuestro país Y en el mundo Nuestro país Pues lidera Uno de los lugares De más alta carga De tuberculosis En América Lideramos el tema De tuberculosis Resistente Y pues bueno Es una de las causas Más frecuentes De muerte Por alguna enfermedad Infecciosa Seguida Del COVID Ahora Si hablamos En la actualidad Necesitamos nosotros Pues diagnosticar a tiempo Para poder tratar a tiempo Y con ello también Detener la transmisión De la enfermedad Es por ello Que necesitamos De algoritmos efectivos Algoritmos diagnósticos Cuando hablo de algoritmos Me refiero a estos flujos Que necesitamos implementar Para detectar Estas personas Afectadas de tuberculosis De manera oportuna Es por ello que Teniendo ya La oportunidad De acceder A nuevas herramientas A nuevas tecnologías Pues necesitamos Usarlas Para poder crear Estos tipos De algoritmos Y flujos Que nos permitan La detección temprana El objetivo Del artículo Fue evaluar La utilidad De los diferentes Criterios De tamizaje Que se usaron Las pruebas diagnósticas Y el algoritmo Para la detección De casos De tuberculosis A través De este proyecto Que ya se los han Presentado anteriormente Que es el proyecto Teve Móvil Dentro de la metodología Pues nosotros Teníamos dos pasos En sí Para el descarte De tuberculosis Que también Hablaron anteriormente Un paso De tamizaje En el cual Las personas Que se encontraban En la comunidad Donde iniciamos Se acercaban Para realizarse Un tamizaje Estas personas Podrían ser Incluso personas Que no presentaban Ningún síntoma Se les tomaba Una radiografía Y a través De esta radiografía Se usaba Un software Automatizado De lecturas En el cual Arroja Un score De 0 Al 99 Usando Este software Nos permitía Identificar Qué radiografía Tenía alguna Anormalidad ¿No? Para Relacionada Quizás Probablemente A tuberculosis Digo probablemente Porque bueno Lo que seguía Era el paso 2 El paso 2 Ya se realizaba Una evaluación Diagnóstica A todas las personas Que tenían Una radiografía Por encima De 50 A 99 Se les solicitaba Una muestra De exputo Muchas veces Este paso Era con Se hacía Con bastante Dificultad Porque Como les mencionaba Muchas de estas personas No tenían Sintomatología Respiratoria Entonces teníamos Que realizar Algún tipo De educación O alguna Fisioterapia Respiratoria Para poder Obtener La muestra De exputo Luego de esto Se realizaba Una evaluación Clínica Con un médico Que se encontraba También incluido Dentro de este Flujo Y con ello Se diagnosticaba O no tuberculosis En el caso Que la persona Se ha identificado Como una persona Afectada de tuberculosis Teníamos nosotros El equipo De agentes comunitarios Que nos ayudaban A hacer la derivación Para el inicio De tratamiento El acompañamiento No solo era Hasta que Se diagnosticara La persona Sino que Nuestro Cascada Final de atención Era el inicio De tratamiento Era nuestro objetivo Diagnosticar E iniciar tratamiento Pues nosotros Iniciamos En tres distritos De Lima Norte Carabahillo Comas Independencia En el año 2019 Para ser específicos Desde el 7 de febrero Del 2019 Y para este análisis Se obtuvo La información De un año Hasta el 6 de febrero Del año 2020 Se evaluaron Se evaluaron La presencia De síntomas Se evaluaron También El puntaje Que se obtuvo A través De este software Automatizado Los resultados Que tenían Bacteriológicamente Nosotros Se realizaba A través Del laboratorio De socios En salud Se realizaron Pruebas De baciloscopía De GeneXpert Cultivo Y bueno Con ellos Se veía La sensibilidad Que tenía Cada prueba ¿No? También Luego Se analizó La sensibilidad Según Algunos Algoritmos Que pudimos Nosotros Hacer Y reflejar En este Artículo Que les voy a Presentar Dentro De los resultados Vemos De que Bueno Se analizaron A 391 Personas Que fueron Diagnosticadas De enfermedad De tuberculosis De ellas 388 Habían proporcionado Una muestra De disputo Y fueron Las que se Incluyeron En este Análisis Para tener Los datos Completos ¿No? El 81% De ellos Tuvo un resultado Positivo Para Expert ¿No? Mientras que El 19% Fueron Diagnosticados En base A criterios Clínicos Y radiografía Y radiológicos ¿No? Eso significa De que Probablemente La persona Tuvo un resultado Negativo Para las Pérdidas Bacteriológicas Pero el médico Según la evaluación Tanto epidemiológica Como clínica Determinó Que también Esta persona Era Afectada Por tuberculosis ¿No? Finalmente Igual Como se realizaba Un cultivo Que realizamos A todas Las personas Afectadas Seis De estas Personas Que solo Fueron Diagnosticadas Como clínico Radiológico La enfermedad Seis De ellas Dieron Un cultivo Positivo La Baciloscopía Se realizaba A la misma Muestra Muestra Que se recolectaba Se llevaba A laboratorio De socios En salud Y se realizaban Las dos Pruebas Principalmente De manera Inicial Que era La prueba Molecular GenXper Y la prueba De baciloscopía De ellas Si comparamos Solo el 25% Tenía una Baciloscopía Positiva No vieron casos En los cuales Los especímenes Fueron Positivos Por baciloscopía Pero negativos Al expert Que pues sabemos Que también Las pruebas Moleculares Son más sensibles Que la baciloscopía ¿No? De las 319 Personas Que tenían Un resultado De expert Positivo Lo que tenían El resultado En sí De expert Y cultivo El 17% Tenía algún Resultado Discordal ¿No? Que no era El mismo Resultado Para ambas Pruebas ¿No? De ellos Un 2% Era un cultivo Positivo Y un expert Negativo El 15% Tuvo un resultado De expert Positivo Y cultivo Negativo Y del total El 87% De las personas Diagnosticadas Con tuberculosis Reportaron algún Tipo de síntoma En el último mes ¿No? Mientras que El 79% Informó Tos Que es uno De los signos Que normalmente Se relaciona mucho Con tuberculosis Y muchas veces Es el inicio Para los Tamizajes ¿No? Si no tuvieras Si yo pregunto Por tos En el último mes No tos Por flema Por más de 15 días Como es el criterio De sintomático Respiratorio O tos En los últimos 7 días Sino que aquí Se preguntó Tos En el último mes Aquí encontraría Al 79% De sensibilidad ¿No? También Hicimos el análisis Según el score Ustedes saben Que manejamos Este software Que les mencionaba Automatizado Que tiene un puntaje Del 0 al 99 Y comenzamos a analizar Pues cuál sería La sensibilidad Si subimos El punto de corte Pues al subir El punto de corte Se ve que también La sensibilidad Pues tiende a bajar ¿No? Como que Se puede evidenciar En este cuadro Si es un 60% El punto de corte Es un 85% De sensibilidad Al 70% El punto de corte Es 68% Y a 80% Es un punto de corte De 49% ¿No? Solo para tenerlo En cuenta También Que se pueda Tomar la decisión En algún momento El hecho de subir ¿No? Teniendo en cuenta Que este software Tiene diferentes versiones Y la versión Que Con el cual Se realizó Este análisis Es la versión 6 del software Ya hablando Sobre los resultados Del laboratorio Por los cuales Pues se analizaron Las pruebas De Sputo Tenemos Los resultados De las pruebas Moleculares Tuvimos Usamos Dos tipos De pruebas Moleculares Bueno El expert En sí Pero de este expert Usamos el expert Rift Y el expert Ultra Que como se sabe El expert Ultra Es mucho más sensible Que el Rift Y que también Se puede ver Evidenciar aquí La sensibilidad La sensibilidad Que nos arrojó Fue del 74% Mientras que La ultra Es un 84% De sensibilidad Entonces tengo Más chance De encontrar Personas Afectadas De tuberculosis Si uso El esperol Comparado Con el cultivo Nos arrojó Un 74% De sensibilidad Y la baciloscopía Si tuvo Un porcentaje Muy muy pequeño Para este algoritmo En el cual Se encontró Donde es un 25% De sensibilidad Aquí ya Más del 70% De las personas Afectadas Que se habían Identificado Con este algoritmo Se pierden Si uso Baciloscopía Y bueno También se juntó Y se hizo El análisis De cualquier Tipo De Cualquier tipo De prueba De laboratorio Si usaba Cualquier tipo De prueba De laboratorio Pues en promedio La sensibilidad Era de un 80% El 82% También como Mencionaba Al inicio Se crearon Algoritmos Se crearon Flujos ¿No? ¿Qué pasa Si yo usaba El Cat4TV Con un puntaje Mayor a 70% Le hacía El expert Y hacía Una evaluación Clínica ¿No? Pues tenía Un algoritmo Con un 68% De sensibilidad Vamos a otra Alternativa Uso el Cat4TV En una Un puntaje Mayor a 70% Le hago El expert Pero no uso El criterio Clínico O sea El médico No lo evalúa Simplemente Hago Radiografía Más pruebas De laboratorio Baja La sensibilidad En un 55% Si es que no Hacía Una evaluación Médica Si yo Pregunto Por tos Y hago El expert ¿No? Preguntando Por tos Como opción De un tamizaje Seguida De expert Según Este Los hallazgos De estos resultados Es un 64% Pero si yo Pregunto Por tos Y hago Una baciloscopía Que es Lo más común Que se realiza En población General Solo voy a tener Una sensibilidad Del 23% Lo que se quiso Ver acá Era Ver la sensibilidad De cada una De las pruebas De cada paso Para luego Comenzar A hacerlo En bloques Y ver Las mejores Alternativas Según la sensibilidad De cada prueba Dentro de la discusión Pues tenemos Algunos temas También que Podemos Tocar ¿No? El tema De que Era necesario Nosotros Hacer esta evaluación Clínica Y radiográfica A través De un médico ¿No? El médico Si bien No estaba Ahí para hacer La lectura De radiografía Sino que La función Del médico Era hacer La detección Aún así Se tenga Resultados Negativos Para pruebas De laboratorio ¿No? Encontrar Esta tuberculosis Y esta enfermedad Subclínica Que es La etapa Más temprana Quizás De la enfermedad Que hemos podido Nosotros encontrar Tenemos Menos del 25% ¿No? De las personas Que fueron Identificadas Habían tenido Otros ¿No? También Se eligió Un algoritmo Para un caso De TV En el cual Se había considerado No solo La sensibilidad De los recursos ¿No? Sino también La vinculación Que se tiene Con el sistema De salud ¿No? Entonces El algoritmo Debe ser De alguna manera Completo La importancia Que necesitamos Nosotros Completar Los flujos De atención De una manera En el cual La persona Vaya Y creo que Esa es una De las fortalezas Que se tiene En estos Programas De búsqueda Activa Que es El mismo día Que tú vas Haces todas Las pruebas Necesarias Para que seas Diagnosticado ¿No? Y no necesitas Ir Muchas veces Porque eso También Vas a hacer Perder Personas En el Paso A paso ¿No? Y la importancia De elegir Las pruebas Más sensibles ¿No? Sabemos De que Todos los Algoritmos O flujos Que se Realizan Para el Escape De enfermedades De por sí Y en este Caso De tuberculosis Requieren Pasos Pues es Necesario Identificar ¿Qué pruebas ¿Qué pruebas Son las Más sensibles Y combinarlas Para también Nosotros Potenciar El algoritmo Diagnóstico Dentro De las Conclusiones Pues tenemos Esta experiencia Que nos va A ayudar A describir Lo Qué tan útil Es Usar Estas pruebas De manera En conjunto ¿No? Hablamos de Radiografías Lecturas automatizadas El uso De pruebas También Bacteriológicas Como la Bueno hemos visto Que se ha realizado También aquí La baciloscopía Pero que Tiene una sensibilidad Muy baja Pero también Las pruebas Moleculares Que le incrementan La sensibilidad A todo el algoritmo O el hecho También de usar Los cultivos ¿No? Que si bien Es cierto Tiene Sensibilidad Como las pruebas Moleculares Pues las pruebas Moleculares La facilidad Es que el resultado Es mucho más rápido ¿No? Y que eso Nos ayudaría También A incrementar La sensibilidad En la búsqueda De tuberculosis Comunitaria ¿No? Esto también Nos ayuda A ponernos A pensar En saber Cómo crear Un algoritmo Diagnóstico ¿No? Y aquí también Quiero hacer Un paréntesis Para hacer El análisis De que No solo Debemos de tener En cuenta La sensibilidad De cada prueba Sino que también El recurso No siempre se va a tener Todo el recurso Necesario Sería bueno Saber que Vamos a poder Hacer Muchas pruebas Moleculares O vamos a poder Hacer Pruebas O siempre vamos a poder Contar con Algún Médico O con todos Los recursos Necesarios ¿No? Sino que también Hay que analizar Los recursos Que se tienen Y adaptarnos Con la finalidad De que las Actividades De búsqueda Activa Puedan continuar ¿No? Bueno Ese era mi Mensaje final Y mis referencias Y eso sería todo Muchas gracias Gracias licenciada Muy interesante Su componencia Este Y muy interesante También las conclusiones A las que llega Trabajar en conjunto Utilizando todas las pruebas Que disponemos Tengo entendido Que ya vamos a Disponer también Del Gene Expert Que es Ultra Y entonces Este Pero Nos llega a nosotros De pochitos No sé Este ¿Alguna experiencia Negativa En esta Este En esta actividad Que usted realizó En Carabarillo? ¿En cuanto a las pruebas O en cuanto Al algoritmo Sí? En cuanto al algoritmo En general Pues bueno En verdad tuvimos Que ir adaptando Un poco El algoritmo Nosotros Las actividades De búsqueda activa Por ejemplo Nosotros nos basamos En actividades Que se realizaron En otros países En países de Asia Y África Que tienen Lugares Muchos más remotos Que solo aquí Lima Que sabemos Que no es Muy ejemplo De un lugar remoto Pero allá Lo que se usa Son máquinas portátiles Unidades móviles También Pero que no tienen Médico Por ejemplo ¿No? Entonces Inicialmente Nuestra propuesta De algoritmo Era hacerlo Muy similar Solo hacerlo Con radiografías Y también Con pruebas Moleculares Pero luego Vimos la necesidad De incluir Una evaluación Clínica Médica A todas las Radiografías Anormales Con el fin De hacer El diagnóstico Mucho más Temprano ¿No? Entonces Inicialmente Era ese Temor Que tenían Muchos médicos De iniciar Tratamiento A aquellas personas Que tenían Quizás Un resultado Negativo ¿No? Pero que Clínicamente Epidemiológicamente Tenían ya Todo el patrón De tuberculosis Entonces Sí para nosotros No fue muy difícil Poder iniciar Tratamiento A estas personas Pero conforme Ya se conocía Un poco más El algoritmo Conforme que También ha sido La inclusión Del personal Propio Del Ministerio De Salud Ya realizando Propiamente El algoritmo Pues se descubrían En verdad Personas Con tuberculosis Subclínica Que para nosotros En verdad Era Algo Muy oportuno Poder encontrar A una persona Que no tenía Ninguna sintomatología Y que era Diagnosticada ¿No? Entonces teníamos Nosotras personas En las cuales Un alrededor Entre el 18 Al 20% Que era Asintomáticas Totalmente Y que pasaron Simplemente A través De la estrategia Que les acaba De hablar Judith Y que eran Sensibilizadas Pasaban por el Tamizaje Y tenían Tuberculosis ¿No? Que no sospechaban No tenían síntomas Y pues bueno En verdad Es el hecho ¿No? Nosotros Hemos podido Poder Por ejemplo Incluir El hecho De preguntar Por todos A todas Las personas ¿No? Como es Es lo cotidiano Pero quizás Como lo he Demostrado La sensibilidad Iba a bajar ¿No? Entonces Es el hecho De tener Como que Varios ingredientes O varias piezas Enlazarlas Y ver Cuál Es la mejor Opción Entre juntar Estas herramientas Que se puede Usar Que yo tenga Las herramientas Disponibles Obviamente La mejor opción Para seguir Diagnosticando ¿No? Creo que ese Es el mensaje Final Ok Gracias licenciada En realidad Hace poco Nomás Estuvo hablando Un doctor Que hay Esas tuberculosis Subclínicas Y yo Lo vi en alguna Oportunidad Un presidente Que hace 60 años No Hace 60 años Sí Había tenido Tuberculosis Que no había sido Detectada Y cuando La vieron En el hospital El Este En el hospital El seguro Social De Obrero Este Le detectaron Y le dijeron Que ella había tenido Tuberculosis Hace muchos años Eso es cierto Eso es Definitivamente Con estas actividades Que podamos hacer Este En la comunidad Yo creo que Podríamos detectar Un poco más De casos De tuberculosis Pero De todas maneras Todavía estamos buscando Y encontramos En los centros De salud Creo que en algún momento Y la doctora Julia Va a tener que Este Pedir a todo el mundo ¿Saben qué? Participen todos Porque ya No es suficiente De todas maneras Muchas gracias A todos Los participantes Y no sé Si hay alguna Alguna pregunta Muy agradecida A la doctora Cornei A Yedith Y a Daniela Puma Nos estamos viendo En otra oportunidad Las presentadoras De estas diferentes Investigaciones Muy importante Que han podido Fortalecer mucho Este bloque Que es el de Detección de tuberculosis Muchas gracias Muchas gracias Doctora Cornei Judith Daniela Por la presentación Que acaban de realizar Como se ha mencionado Ya en este Hemos cerrado Ya la presentación De este bloque Vamos a Dar una pausa De unos minutos Y nos volvemos A conectar Por favor A las 4 de la tarde Para continuar El bloque De tuberculosis Multidrogo resistente Y nos volvemos Amén. Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a continuar con el desarrollo del bloque de tuberculosis multidrogo resistente. Para dar inicio a este bloque voy a presentar al moderador que nos va a acompañar en esta tarde, al doctor Dante Vargas Vázquez, quien es médico neumólogo, quien se viene desempeñando como médico en el Hospital Nacional Hipólito Unánue, así también como consultor nacional de tuberculosis y miembro del Comité Nacional de Evaluación de Retratamiento, el CENER, del Ministerio de Salud. Asimismo es miembro de la Sociedad Peruana de Neumología y es investigador clínico con 21 años de experiencia en el manejo de la tuberculosis y con participación activa en proyectos de investigación relacionados a tuberculosis. Adelante, doctor Dante, le doy paso. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta jornada que me inicié el primer día. Está culminando con temas muy importantes y con personas, investigadores que vienen trabajando con la tuberculosis desde hace muchos años. Vamos a comenzar esta ronda de dos temas presentando a la doctora Carol Mine, ella es médico, epidemióloga, tiene trabajos en Perú desde hace muchos años, por lo menos si lo puedo mencionar, más de 20 años. Tiene maestría en Epidemiología y Ecología de la Salud Internacional de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Tiene doctorados en Ciencias en Epidemiología y Ecología de la Salud Internacional. También en la Escuela de Salud Pública de Harvard, profesora de Medicina Social y Salud Global de la Facultad de Medicina de Harvard en Estados Unidos. Trabaja en la actualización de las normas y la política sobre el tratamiento de la tuberculosis multidrogo resistente. Sus investigaciones se centran en la mejora de la gestión clínica y la política programática para la tuberculosis y tuberculosis multidrogo resistente. En diferentes países y aquí en el Perú, conoce nuestro país, conoce su epidemiología, ha trabajado en diferentes proyectos, ensayos clínicos. El Perú, actualmente todavía tiene también trabajos de investigación en curso relacionados con la tuberculosis MR y con la tuberculosis utilizando los nuevos medicamentos que precisamente en esta ponencia lo queremos revisar. El tema que va a desarrollar está en relación al uso concomitante de beacirine y de la maní, dos medicamentos nuevos en el mundo, aunque ya tienen algunos años y por lo tanto también se ha podido recopilar ya buena experiencia. Pero lo que se quiere ver ahora en esta ponencia es la relación de beacirine y de la maní juntos en esquemas para TBC resistente, seguridad y efectividad del uso de todos los medicamentos. Damos paso entonces a la doctora Carol para que presente su tema. Gracias, Dr. Dante, y gracias a la presentación esta tarde. Gracias, Dr. Dante, y gracias a la presentación esta tarde. En esta ocasión voy a hablar sobre la efectividad y efectividad de 14 países que tenemos que decorar sobre el uso de drogas resistentes, tratamientos como beacirina de la maní y otras drogas de segunda línea. La veracirina fue autorizada por la estrategia de la EGDA en Estados Unidos desde el año 2012. La maní fue aprobada un año después, en 2014. Sí, la Organización Mundial de la Salud lo recomendó, recomendó el uso al mismo. Deaquilina es una droga de segunda línea y está recomendada como droga de segunda línea. Está recomendado para la EGDA con otros tipos de drogas. Se ha observado que la edaquilina podría producir una prolongación del intervalo QT, se ha observado en algunos estudios. El uso concomitante con otras drogas que puedan producir la prueba de QT, han demostrado que tienen seguridad. El uso con otros. El uso con otros. El uso concomitante ha demostrado una relevante seguridad. Sin embargo, de la adquilina y de la maní, comparando ambas, de la adquilina tiene un cierto más potencial de producir un intervalo QT prolongado. El indicio de la adquilina que tiene algún tipo de antiinflamación del día. O en el día de la adquilina, el uso con otros tipos de drogas. ha sido seguido durante seis meses. Asimismo, el cambio, el aumento ha sido acabado en 8.6 milisegundos. Y aquellos que reciben dos medicamentos de la maníquica de aquel que más, el cambio fue de 28.6 segundos. Entonces, la diferencia fue más adictiva. No hubo un efecto multiplicativo. entre ambos. Todos los pacientes que llegaron al observaron una prolongación de la intergalopitia. Entonces, existe seguridad entre el uso contaminante de ambos. El instante del estudio con 400 personas fue muy relevante para ver la seguridad entre los medicamentos. El requerimiento fue a pacientes que reciben los medicamentos y que llegó evidenciando la toxicidad de los mismos. Observando la prolongación del intervalo QT y observando una seguridad. Los detalles del estudio de observación de hipertilosis y de la hipertilosis observaron más de 2.800 pacientes en 14 pacientes alrededor del mundo y recibieron tratamiento un día de la diabetes con drogas de segunda línea para multiroborresistencia de la manita. Se observó mucha seguridad en este estudio de la manita. Fueron seguidos en forma muy sistemática alrededor de estos países. Los médicos observaron una relevancia clínica sistemática. De acuerdo la relevancia fue evaluada de acuerdo a los criterios que se ponen a continuación. observaron drogas que causan toxicidad y drogas que no son muy toque. Observaron todos estos las drogas los daños los efectos adversos que pueden causar la droga alrededor y fueron evaluados registrados y observados por los médicos tratantes locales. Asimismo por los centros de vigilancia de medicamentos. Observó que realizó una sistemática evaluación de la evaluación de los médicos. la observación fue muy conservativa. Observó ciertos efectos posibles posiblemente asociados a los medicamentos relacionados a estos eventos especialmente de relevancia e interés a través de los pacientes observando una prolongación del intervalo QT con 500 milisegundos o sin cintura. Neuropatía periférica neuritis óptica mielosupresión observando una descenso de la levina menor a 7.9 gramos por residuo incremento de plaquetas deprimiento de glóbulos blancos menos de 3000 asimismo pérdida de la uríptima falla renal agotamiento de electrolitos que mismo potasio y hipotiroidismo para el análisis estadístico en este análisis particular se incluyeron a todos los pacientes que recibieron un medicamento combinados entre vedaquilina y de la mano los resultados fueron la combinación de ambos inicio o al final de el inicio observaron ciertas características observando ciertas variables para la durancia clínica observó un reporte de la frecuencia observó el tiempo del inicio de los años el tiempo de recuperación sin observar la secuela desde el inicio hasta el momento de la recuperación observaron también la frecuencia de la clasificación y los efectos letales hasta incluso el fallecimiento de los pacientes en forma súbita la frecuencia también como resultado se observó en cuanto a la frecuencia por una causa indeterminada así mismo se determinó la frecuencia en un algoritmo para clasificar de acuerdo a la organización mundial de la salud entonces en este análisis los pacientes fueron incluidos en 14 países de los 17 pacientes que fueron incluidos en el estudiantil recibieron tres pacientes y en los cuales no se encontraron tres pacientes con el tratamiento indicado Corea Vietnam y Georgia y se encontraron dos mil cuatrocientos pacientes en Perú que recibieron el tratamiento concomitante de la maní y la quílone y alrededor de dos tercios comenzaron el régimen en un punto del tratamiento un poco más tardía acá podemos observar ciertas características con el uso concomitante de ambas drogas observaron pacientes con estas características observaron población de jóvenes en edad media se pudieron encontrar diferencias en la distribución de características entre aquellos que comenzaron un tratamiento que fueron desde el inicio o aquellos que retardaron su tratamiento su inicio de tratamiento sí mismo también aquellos que tuvieron enfermedades asociadas con hepatitis B VIH el uso concomitante para el uso del tratamiento probablemente se observó más del 20% de aquellos pacientes con aquellos que tuvieron la enfermedad de base en este caso fue la enfermedad la respuesta más grande no fue algo sorpresivo en la historia del tratamiento de primera línea y el de segunda línea se inició en forma concomitante de los medicamentos asimismo la resistencia a fluoroquilorones desde el inicio del tratamiento en esta diapositiva podemos observar drogas que fueron utilizadas en adición en estos regímenes de tratamiento de los pacientes con el uso concomitante que recibieron linezolid lofacimina también carbapenemse y los pacientes que tuvieron la terapia con moxifloxecina en este grupo inyectables para el uso como glucosides en el uso concomitante que lo usaron después pensándose en la toxicidad de aquellos medicamentos hablando de la toxicidad la primera observamos como frecuencia de primera toxicidad de incidencia y relevancia de una relevancia e interés en un total de 472 pacientes la incidencia y el rango fue particularmente de interés particular es muy importante en la exposición a aquellas drogas recuerden que en este trabajo de la quilina y de la manifiesto fueron evaluadas clofasinine y moxifloxacine entonces la exposición a estos medicamentos fue mucho mucho más alta que la exposición a los inyectables a pesar de eso la neuropatía periférica fue lo más relevante en más de un 32% así mismo el agotamiento de pacientes en un 23% la prolongación del intervalo cultivo más de 500 milisegundos 1.5 por ciento en mil meses por persona 24 y la pérdida de electrolitos la pérdida de adquisición alrededor de un 4% muy complicado hacer un detalle en una sola diapositiva en aquellos pacientes que recibieron en forma concomitante el tratamiento desde el inicio y en aquellos que recibieron el tratamiento concomitante desde un momento más adelante del tratamiento la neopatía fue más frecuente en aquellos pacientes que recibieron un tratamiento concomitante desde el inicio y la pérdida de adquisición fue más común en aquellos que iniciaron en forma más tardía el tratamiento de segunda día ahora limitando de los séries de eventos concomitantes que resultaron en hospitalización por la prolongación del tratamiento o resultaron en muerte o enfermedades graves con efectos bélicos anomalías efectos hepáticos carrientos en aquellos que presentaron o aquellos que necesitaron intervención para prevenir las setenta y doce eventos fueron registrados lo más común de estos efectos fue la falla respiratoria la insuficiencia respiratoria anemia hepatotoxicidad neuropatía periférica prolongación del intervalo QT diarrea y bóndula estos en más de un por ciento la suspensión temporal y descontentación permanente de medicamentos de la sucesión de aquilina y de la no fueron unas estrategias que con las que tuvimos que lidiar lo más pregunté fue al dinesalit los clínicos invitaron también de la medicina pero en un porcentaje en menos de un cinco por ciento tuvieron que ser suspendidas esta diapositiva nos muestra a todos nosotros es muy importante de interés para la distribución de frecuencia de grado máximo y porcentaje de eventos resueltos sin secuelas nos muestran el acceso y la tasa de resolución de sus eb en los adversos y dejar los secuelas la línea roja nos muestra los intervalos de confianza alrededor de los y estos corresponden a este acceso y porcentaje entonces pueden ver que dentro de estos podemos encontrar la neuropatía periférica fue alrededor de 34% dos tercios de las neuropatías fueron solamente 30% de estos fueron totalmente resueltos sin darse cuenta es decir 70% con buena evolución la pérdida de audición en aquellos que experimentaron neuropatía en contraste con prolongación de QT más de 500 milisegundos fue algo frecuentemente mencionado pero prácticamente completamente resuelto en la experiencia hubieran dos pacientes que murieron que experimentaron muerte súbita o de causa indeterminada fueron secundarios a una muerte súbita la relación al tratamiento en ambos se observó prolongación del intervalo QT fueron un poco por debajo de 440 milisegundos específicamente relacionados a algún problema establecido según secundario también uno uno de ellos tenía VIH problema lumbar de tuberculosis en el TOAS y el otro tenía comorbilidades más serias la posibilidad de eventos cardíacos son bastante raros pero bueno ya están en fuertes alrededor de todos los pacientes con el tratamiento según la definición de la ONS podemos observar que todos ellos son 73% observó un favorable 79% aquellos también que iniciaron tratamiento desde el inicio que fallecieron representan un 7.3% el uso concomitante de la manífiga de alquilina tuvieron que ser intervenidos para una terapia de rescate en los cuales no se logró el rescate alrededor de 472 pacientes del mundo real recibieron tratamiento concomitante con bedaquilina y de la con un tratamiento siguiendo el esquema multidrobo resistente con la estrategia MTV observaron eventos serios que participaron dentro de los estudios clínicos se observó VIH hepatitis B y otras posibilidades una frecuencia de eventos serios adversos entre la antigüedad clínea en los últimos estudios SMIN y B acríaca fueron más restrictas fueron excluidos de algunos pacientes asimismo en este corte observaron cierta resistencia a fluoroquilnolona un 78% en el estudio contra el estreno alrededor del 60% la cardiotoxicidad fue el problema más común secundario de la madurez y una exposición universal prolongación también con drogas que producen este efecto un evento adverso bastante frecuente con la neuropatía uno o dos 30% fueron resueltos sin secuelas la prolongación del intervalo que usted como evento adverso fue bastante rara y resuelve sin secuelas observando este estudio de acuerdo a otros estudios sistemáticos en letra de la combinación de bedaquilin de la madurez es mucho más preferible que otras combinaciones aquellos que incluyen inyectables u otros medicamentos que tienen más toxicidad asimismo es bastante conocido que debemos enfocarnos en la posibilidad de la prolongación del intervalo que probablemente sea lo más observa pero existen otros eventos adversos más perjudiciales que el intervalo que y otros eventos como por ejemplo el uso el consumo de electrolitos entonces es inexcusable en este punto que continuemos con el uso de medicables ya que tenemos esquemas muy exitosos Sudáfrica si se han observado estas prácticas en esquemas acortados y largos se prefiere evitar el uso de inyectables por esquemas con vía oral este es el momento más excitante en mi carrera que tenemos muchas opciones para los pacientes con múltiple y los investigadores y los vendedores de medicamentos los proveedores han llegado un momento de la ciencia y permiten a los pacientes tomar la medicación con por vía ahora con los efectos muy beneficios incluyen los esquemas de 146 en niños también una vez por semana para evitar el uso importante 146 una campaña para generar energía 2024 pueden encontrar más información en este link esto no sería posible sin el soporte de muchos del doctor Dante Vargas un neumólogo peruano de la estrategia de tuberculosis en Perú y agradecer a todos aquellos pacientes que participaron los doctores el personal de la terap de las estrategias de tuberculosis la unidad para innovación en salud vigilancia mundial todos aquellos que participaron en este estudio muchas gracias por su atención muchas gracias Carol es una ponencia bastante clara y también por señete a los tiempos al tiempo vamos a esperar algunas preguntas y mientras tanto quería que de ese énfasis también algunos comentarios algunos aspectos que quería comentar yo también son esquemas de tratamiento y en el tema cuando estamos colocando en el título seguridad y efectividad del uso concomitante de veracline y de la maní todos entendemos pero depende de algunos no tanto que son esquemas solamente de veracline y de la maní no es eso sino es una combinación de esquemas donde hay otros medicamentos y por lo tanto la seguridad en el seguimiento de la seguridad donde estamos viendo si es que hay un evento adverso estamos viendo también que en el esquema se incluyen otras medicinas que pueden provocar esos eventos adversos y dentro de los eventos adversos están está también la relación de problemas que no necesariamente tienen que ver con el uso de la medicina entonces por ejemplo que una persona que tenga un esquema con veracline y de la maní tiene que ser hospitalizado por una hemoptisis de repente estos pacientes tienen algunos problemas de coagulación por problemas de las medicinas pero mucho de ellos o casi totalmente la mayor parte de ellos van a tener problemas de hemoptisis por el tipo de lesiones que tienen algunos de ellos incluso por micosis o sin micosis por el tipo de lesiones que tienen puede sangrar y que no necesariamente tiene que ver con el uso de la medicina del esquema y de repente mucho menos con con esta de acril y la maní entonces quería que nos comentes un poquito esta parte donde cuando hablamos de seguridad y eventos adversos no necesariamente estamos hablando solamente de las reacciones adversas relacionadas con la medicina sino de los eventos que han ido ocurriendo cuando se está vigilando la seguridad y que pueden estar relacionados a otro tipo de problemas un paciente que está con un diagnóstico de tuberculosis recibe el esquema con vedaclinia y de la maní y lo atropellan en un carro y tiene que ser hospitalizado por ser hospitalizado va a ser incluido como evento adverso y tenemos que investigar qué pasó qué pasó de repente lo atropellaron porque en ese momento este paciente estaba con mareos estaba con problemas neurológicos al cruzar la pista y por eso lo atropellaron y eso sí tiene que ver con las medicinas de repente no tanto porque se descuidó el chofer y lo atropelló entonces quería un poquito que nos comente esta parte porque en la lista hay cositas que de repente se relacionan no necesariamente con esta asociación de vedaclinia y de la maní insuficiencia respiratoria o hemoptisis la neuropatía periférica los problemas de mirosupresión que más tienen que ver con otras cosas y no con esta relación de uso de vedaclinia y de la maní ¿sí? Gracias doctor Dante es muy importante es un punto muy importante y agradezco su acuse en este punto podemos ver de los reportes de eventos adióticos como por ejemplo una lista muy larga como la insuficiencia respiratoria y la falla respiratoria no es necesariamente secundaria de la maní o cualquier otro tratamiento de tuberculina se observan cuatro casos de hemoptisis como efectos de eventos serios para tu punto de que la experiencia en pacientes que recibieron este régimen tienen que tener una observación general no se puede separar la piel separar del tratamiento de otras condiciones en la experiencia y es una de las razones que es muy importante para hacer esta evaluación sistemática así como la positiva y cada uno tiene que evaluarlo de la misma manera la evaluación tiene que ser para todos y cada uno porque en estas siguientes evaluaciones sistemáticas y clasificaciones es imposible ni entender los resultados e imposible de compararlo de acuerdo a otros estudios muy bien y espero que quede claro que es una evaluación siempre integral viendo la persona como persona no como tuberculosis sino es una persona que puede tener otras enfermedades otros problemas y los esquemas de tratamiento son esquemas con varios medicamentos y si es que nos han hemos escuchado que hay cierto riesgo aunque sea bajo de la prolongación del intervalo cuté hay que vigilar la parte cardiológica en un paciente que está recibiendo un esquema de tratamiento debemos vigilar eso pero todo lo demás en forma integral ¿no es cierto? este se propone para los casos de TBC-MDR un tratamiento oral acortado como el BIPAL esto incluye pretomaní y por qué no delamaní este hay hay datos que nos digan es preferible usar pretomaní con delamaní ¿cuál sería la diferencia y por qué inclinarnos más con esto y por qué no incluir delamaní en vez de pretomaní es una pregunta muy bien desea conversar en español porque tal vez la traducción si tal vez si puede decir en español mejor si hablo en español sí ok sí es una buena pregunta doctor son del mismo grupo pretomaní delamaní del mismo clase de medicamentos de nitroemidazoles pero es interesante nunca he hecho una comparación de los dos en seres humanos hubo una comparación en ratones pero y en que parece que delamaní es un poco más activo que pretomaní pero nadie nadie sabe en realidad y parece parece también que que si hay resistencia a uno hay resistencia a otro en un grupo importante de las cepas pero no en todas entonces eso no es completo el cross resistance y bueno es en realidad nadie podría decirle si si se se reemplaza pretominid con delamanid en el esquema BPAL o BPALM cuáles serían los resultados pero para el momento sabemos que las dos las dos son buenas opciones son bien tolerados todos los dos y a ver en el futuro si hay si hay una una preferencia puede ser por disponibilidad si más bien parece ser esto la disponibilidad y la motivación del mismo laboratorio que produce delamanid para que impulsen más su medicamento nosotros aquí en Perú hemos incluido algunos esquemas unos pacientes delamanid porque este es el medicamento que disponíamos pero después hubo problemas de esa disponibilidad y no tenemos ni uno de los dos ni pretomanid delamanid y esperamos que lo más pronto es que delamanid pueda ser incluido en el petitorio este nacional también en algún momento y quizás en el futuro un poquito más prolongado este pretomanid ¿no? Muchas gracias Carol no ha habido más preguntas y comentarios gracias por tu excelente ponencia siempre muy muy clara y siempre al día y este estaremos siempre en contacto y agradecidos por por trabajar mucho con nuestro país muchas gracias muchísimas gracias doctor Tante gracias a todos conectado y para comenzar sí doctor doctor Alberto Mendoza buenas tardes gracias a todos Gracias. 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 Y dentro de su especialidad de infectología y epidemiología, como se ha mencionado, siempre ha estado muy preocupado con el tema de la tuberculosis diagnóstico y en el post tuberculosis. Entonces vamos a escuchar la presentación. Muchas gracias por tu participación y le dejamos abierto el tema. Gracias. Ya. Ok, me dicen que ya se escucha en la plataforma. Disculpen los errores que se han sucedido. Voy a de nuevo a empezar la presentación de este importante artículo que titula los regímenes totalmente orales, largos, son eficaces para el tratamiento de la TB multirrobo resistente en escenarios de alta carga. Este es un estudio con colaboración de Partners in Health, Médicos sin Fronteras, la Universidad de Harvard, Socios en Salud. Usted es una lista de dos autores, aquí detallada. Y, bueno, en este momento yo estoy representando al doctor Leonid Leca, director general de Socios en Salud. Y, bueno, y tenemos también la participación de Carol Mitny, que hace poco ha presentado como autora sinios de este estudio. El estudio tiene un planteamiento que se basa en que la TB multirrobo resistente sigue incrementándose y ahora más aún alentada por el debilitamiento del sistema de salud que ha condicionado la pandemia. La Organización Mundial de la Salud está apostando, como bien saben ustedes, por los esquemas orales, sobre todo para evitar la toxicidad que tienen los medicamentos inyectables. Y esto se ha basado en un metaanálisis de datos individuales, con datos principalmente de Sudáfrica, pero que a la luz de la medicina basada en evidencia, todavía es very low, o sea, muy baja calidad de evidencia. Por lo cual, se sigue estudiando cada vez ensayos clínicos sobre estos regímenes orales. En ese contexto, los autores plantean una brecha para ver si hay algún rol de los agentes inyectables cuando se usan conjuntamente con las nuevas drogas orales o reposicionadas para tratar la tuberculosis y mediar. Esa es una pregunta interesante que la pongo a cabo, ¿no? Entre pacientes que reciben un régimen que contiene veraquilina y o de la manit, que son las drogas nuevas, los regímenes con inyectables ofrecen una mayor efectividad que los regímenes solos con medicamentos orales? Esa es la pregunta de investigación que se plantean. Y el objetivo, obviamente, es comparar la efectividad de un régimen con inyectables con respecto a un régimen completamente oral para tratar la TBMDR mediante un indicador que va a ser la conversión del cultivo de esputo al sexto mes de tratamiento. Entonces, este reporte se va a basar como objetivo o como resultado primario importante, la conversión del cultivo al sexto mes de tratamiento en los dos grupos de estudio, ¿no? Entonces, esto es un estudio observacional. Esto es una corte prospectiva que lo dirige el consorcio que se ha creado entre el NTD, el consorcio NTD que es Partners in Gel, Médicos en Fronteras y la institución AIRD, que es un estudio internacional. Son de 16 países, pero uno de ellos consistía en seguir pacientes con TMR, PREXDR o XDR de acuerdo a la calificación previa que se tenía y que recibían tratamiento con Vedaquilina o Delamanit o ambas drogas, ¿no? Entonces, esa es la corte. Se excluyeron solamente aquellos que no consentían participar en el estudio. Es un estudio de seguimiento observacional prospectivo, eso queda bien claro, no es un ensayo clínico. Y también, por eso, los regímenes fueron diseñados por los médicos tratantes de cada país. O sea, los investigadores no intervinieron en la elaboración de los regímenes de tratamiento. Se incluyeron pacientes que tuvieron un cultivo basal positivo, porque no se olviden que el resultado iba a ser la conversión al sexo o más. Entonces, para saber eso, tengo que tener inicialmente que todos tengan un cultivo positivo. Y las variables de resultado fueron, como ya dijimos, la conversión del cultivo a los semis de tratamiento, que se considera un proxy o un simulador, algo que nos hace prever lo que va a pasar al final. La variable de exposición fue el uso o no de una droga inyectable desde el inicio del tratamiento, que se sumaba a un esquema que contenía, como ya dijimos, o de la aquilina o de la maní, o podía contener las dos drogas, dependiendo cómo era elaborado el regímen por los médicos en cada país. 65% de los países cultivaban en medio líquido MIGIC y en 35% lo hacían en medio sólido. Esto es una evaluación prospectiva. No se intervenió en esto. Se estimó una muestra de 1.125 personas con una potencia del 90% y con una estimación de conversión del 78,8% y con un error de 0,05, un error tipo 1, que salía esa proporción de personas que deberían enrolarse. Se hace el análisis estadístico en el software de Tata 16 y se aplica un modelo de reacción logística en los efectos mixtos y ajustados para potenciales confusores para evaluar la correlación. Obviamente tiene aprobación ética convencional en todos los países que se han dado y las instituciones que son sponsors de este estudio. En los resultados, entonces vamos a ver acá que se tiene elegibles entre el 1 de abril de 2015 hasta marzo de 2018, 2.195 pacientes que tenían MDR, pre-XDR o XDR y que tenían un régimen con veraquilina y o de la manit, de los cuales 124 no consintieron, 2.071 que sí consintieron, en 13 se vio que eran resistentes, sensibles a reacción piscina y fueron excluidos, en 2058 acá sale un gran número, 933 sale porque no tuvieron un cultivo positivo de base. Entonces no nos pueden ayudar para evaluar la conversión a 6 meses y sale, ya sea porque eran cultivo negativo o se perdió el cultivo. Y 5 que recibieron estreptomicina, que no era una droga que importaba, sino droga de segunda línea y estable segunda línea. Los pacientes que tuvieron un cultivo positivo documentado en el MIEBASE fueron 1.120, que es más o menos cerca al tamaño de muestra estipulado, de los cuales 56% eran todo régimen oral y 497 contenían, además de veraquilina y de la manit, una droga inyectable, de segunda línea. Canamicina, capromicina o amicacina, las drogas que se utilizan. Entonces se va a comparar estos dos grupos, en cuál de ellos la conversión del cultivo al sexto mes ha sido más frecuente, ha sido con mayor proporción. En realidad, lo que tenemos que el 67% de este grupo fueron varones, de estos 1.120, y le da promedio a 36 años, con un rango de 12 a 82 años. En 75 tuvo un tratamiento previo con drogas de segunda línea. Es importante, son pacientes que ya son multitratados, incluso con drogas de segunda línea en un 75%. 45% tenían resistencia basal a inyectables. 65% resistentes a una quinolona. Y de estos, el 55% eran a inyectables, lo que era también XDR. Entonces tenemos una proporción de pacientes, porque estas son condiciones de programa, un seguimiento de pacientes que están en el programa, que eran antestratados, control de segunda línea, resistentes a inyectables, resistentes a quinolonas y también eran XDR. Por eso que en ellos se usa más el aquilina, el amanit, los nuevos medicamentos orales. El 44%, como vimos, tuvieron un inyectable, y el 56% no tuvieron inyectables, solamente se hizo el esquema basado en drogas orales. El 6,2% de los que tenían inyectables eran bebidas y positivos, comparado con el 14, casi dos veces más, en que fueron solo orales. La exposición a drogas de segunda línea fue 81% en inyectables y 70% en solo orales. Diferencias poquito marcadas en estos dos grupos. Pero ya hablando del resultado, se tiene que la conversión de cultivo al sexto mes, se alcanzó en el grupo que es solo medicamento oral, el 83%, casi 84%, y retuvo al menos un inyectable, además de veraquilina y el amanito, ambas, en el 85,5%, y por un análisis simple de chi cuadrado, esto no es significativo. Entonces, como que el uso de inyectables no me sumó mucho más, comparado con orales, en la conversión de cultivo al sexto mes. Esto es en términos generales. Acá podemos ver la cantidad de pacientes que estuvieron en ambos grupos, la edad promedio, la prevalencia que fueron varones, mujeres, 32, 33%, y los países que participaron en el estudio, donde destacamos a Perú, el único de la región de las Américas, con sitios de países que tienen una alta carga de tuberculosis, y muchos también con tuberculosis resistente. Y vamos a ver que Perú contribuyó con 26 pacientes que tuvieron solo régimen oral, y la mayoría de pacientes con, 66 pacientes, 66 pacientes que tuvieron un esquema, un esquema, este, con un inyectable, además. Y esto es un análisis ya cuando aplicamos análisis estadístico para ver la probabilidad de que esta haya o no hay una diferencia, o se asocie o no a una mayor conversión al sexto mes. En primer lugar, en el análisis no ajustado, la probabilidad de conversión de todo régimen oral era 79 y 82%, y cuando hacemos un análisis crudo, esto es un poquito más, 1.04, no contiene la unidad y es no significativo. Y cuando hacemos un análisis ajustado con toda la serie de casos, o con un análisis, con un modelo 2 que incluye datos perdidos, evaluamos que tampoco hay una evaluación. El riesgo ajustado es 0.97, que contiene la unidad, con P0.40, igual en el otro modelo que se aplicó también, tampoco llega a ser significativo. Entonces, haciendo ya un análisis no solamente bivariado, sino un análisis multivariado o ajustado, se conrobora de que ambos grupos, el uso de inyectables no contribuyó a que haya una mayor conversión del cultivo al sexto mes. Por lo tanto, el esquema en largo, oral, digamos, es efectivo, tan igual como usar inyectables, pero de hecho, lo que le va a ayudar mucho es la seguridad y la mejor adherencia al tratamiento, por los conocidos efectos adversos que sabemos contienen los inyectables. Pero algo que los autores rescatan es que en el grupo, cuando se estratifica por VIH estos mismos valores, vamos a ver que en VIH negativos es igual. El riesgo es no ajustado a 1.03, 0.95, pero siempre no contiene la unidad y el valor de P no significativo. Y en el grupo de VIH es un grupo menor de 118 personas, también existe un, en casi todos los parámetros, no ajustado y ajustado, una tendencia a que el régimen que contiene inyectable sea mayor, ¿no? El RR sea 1.10, 1.06, pero el intervalo contiene la unidad y el P no es significativo tampoco, pero sí hay una tendencia que los autores tratan de destacar que puede deberse el tamaño de muestra, que no sea significativo. Y esto se ve mucho mejor en esta gráfica. Esto es la probabilidad de conversión del cultivo al sexto mes. Esto es en los regímenes que tienen VIH, ¿no? Porque los pacientes VIH positivos y los VIH negativos y los positivos, vamos a ver que acá no hay mucha diferencia, ¿no? Tanto el oral como el inyectable, no hay diferencia. En cambio, en el grupo de VIH positivo, el grupo que tiene inyectable tiene una discreta, mayor probabilidad de conversión del cultivo al sexto mes, pero por los intervalos que son tan largos, esto no sale significativo, pero puede deberse al tamaño de muestra. Y esto cuando se ajusta al segundo modelo, donde se excluye las muertes y la fe de seguimiento, esto mantiene igual, o sea, es no significativo en ambos grupos. Y en el grupo de... Si el intervalo se sobrepone, el valor es aún mayor, nos sube de 82 a casi 90%, digamos, la probabilidad de convertir cuando está presente el inyectable. Entonces, las conclusiones de este estudio son que los datos en 1.120 pacientes de 16 países soportan el uso de regímenes completamente orales, los cuales tienen una eficacia comparable a los regímenes que contienen inyectables para el manejo de la TNDR. Es decir, que podríamos basarnos en esquemas orales largos para manejar estos pacientes que ya hemos visto son con una alta prevalencia de resistencia a quinolonas inyectables pre-XDR y MDR. Y no encontramos una evidencia de una asociación entre el uso de inyectables con la conversión del cultivo al sexto mes en pacientes con TMDR que reciben tratamiento con veraquilina y o de la manita. Sin embargo, entre los pacientes que reciben de aquí de la manita como parte de su tratamiento para la TMDR no hubo diferencia entre aquellos que recibieron un inyectable o aquellos que no lo recibieron con respecto a la conversión del cultivo al sexto mes. Y la potencial contribución de los agentes inyectables en el tratamiento de la TMDR entre aquellos que fueron VIH positivos van a requerir mayores estudios con mayor tamaño de muestra quizá un mejor diseño que se ha encontrado que el inyectable como bien tiende a tener una mejor proporción de conversión de cultivo pero esto no es significativo pero sí, incluso haciendo el modelo excluyendo las muertes y los casos de datos perdidos se mantiene esa proporción por encima de los que son solo orales. Pero definitivamente la estadística no refleja una diferencia significativa pero sí hay un fenómeno que los autores recomiendan que se requieren hacer mayores estudios del caso. Entonces, esta es la contribución que tiene este equipo algunas referencias del grupo. Muchas gracias y atento a preguntas y a la auditoría. Muchas gracias Alberto Mendoza por tu presentación bastante clara y en esta búsqueda de esquemas que se sigue a nivel mundial a nivel de nuestro país son esquemas donde se incluyen medicamentos relativamente nuevos y la combinación para tratar de desplazar otros esquemas menos efectivos y con una seguridad también bastante baja con creaciones adversas que pueden ser irreversibles que dejan secuelas a veces que no se pueden resolver. Gracias por tu presentación. Estamos esperando de repente alguna pregunta de los asistentes y me las tantos y les estoy comentando. estamos en este estudio viendo regímenes prolongados con uso de medicamentos orales comparados con otros donde se incluye inyectables y estamos hablando de los integrales de segunda línea amicacina, canamicina, capromicina. el uso de los nuevos medicamentos de adicina y de la maní y estábamos viendo la recomendación es para usarlo durante seis meses y cuando hablamos del esquema prolongado que puede ser prolongado 18 meses, 24 meses que en nuestro país se propone para los casos de TBC de contraresistencia PQR, XDR llegan pues a 18, 24 meses en años anteriores trataba de llegarse casi en 12 a 24 meses y últimamente estamos de acuerdo a la respuesta al tratamiento viendo esquemas que terminan a los 18 meses y va bien. Entonces queríamos que nos comentes que quede claro que cuando se habla de regímenes prolongados bioral no se refiere a que pedaclina y de la maní se están usando ese tiempo así prolongado en los esquemas de Perú sobre todo y la recomendación todavía sigue siendo para usarlos solamente de 6 meses hay estudios que dicen que se puede usar cuando sea necesario por ejemplo bioral 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 en mucho más tiempo que es bastante seguro colabora con el esquema y un poquito quería que nos comentes esa parte. Gracias Andesí estamos en ojalá que en los albores de la nueva farmacoterapéutica antipede y hay cosas que que da miedo porque si cometemos errores como hemos hecho antes con estos nuevos medicamentos quizá esto no dure mucho tiempo eso 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 nos preocupa tenemos en las manos nuevos medicamentos que son efectivos son seguros y que hay que usarlos y lamentablemente el día a día nos presenta casos muy complejos que nos hacen tomar decisiones muy individualizadas que a la vez no sabemos a la larga que puedan suceder tanto para el paciente como también para la salud pública pero podemos estar generando cepas multiresistentes en realidad lo que sí es que aclaro que incluso la MS ha dado recomendaciones de veracilina de ampliar la veracilina hasta 12 meses incluso más y que esto es seguro y el tema del fantasma de la muerte súbita de la taquiarritmia eso creo que cada vez se está entendiendo mejor y es que no es un problema serio más aún si se conviene también con de la maní que también se tenía el temor o de la maní musiclofacinina musiclofacina que son cuatro drogas que prolongan el QT obviamente ahí tenemos que monitorear cercanamente el electrocardiograma y evaluarlo entonces yo creo Dante que hemos visto muchos casos que ameritan este tipo de intervenciones de prolongar porque todavía la evolución es insuficiente no es tan buena o todavía tenemos una es una una positividad en el cultivo o no se resuelven las lesiones pulmonares como esperaste deberían darse pero tenemos que cuando tomamos esa decisión tener hacer un seguimiento muy muy personalizado centrado en el paciente de que se cumpla lo que estamos indicando y que sea un adecuado control de contactos y aislamiento porque usar estas drogas de forma prolongada sin tener una evidencia clínica sólida como un ensayo clínico y solamente basado en reportes de series de casos porque es lo que estamos viendo puede ser que sea un riesgo definitivamente estoy contigo cuando decimos que hay que tomar decisiones individualizadas del paciente y hay que prolongar el tratamiento pero eso tiene que ser la excepción la excepción de las excepciones y tratar siempre de seguirnos de cómo han sido evaluadas probadas estas drogas en ensayos clínicos incontrolados ojalá que combinando el BIPAL con homocicloxacina tengamos una respuesta bien fuerte que realmente al sexto mes sea suficiente como para parar el tratamiento ahí y no tener que prolongarlo más allá de eso sería digamos lo racional lo que tenemos que hacer y controlarlo bien cuando tengamos ojalá pronto mayor acceso a estos medicamentos para tratar a todos los casos resistentes a reclanticina y si es que digamos usar digamos esquemas más allá que sea la excepción y que podamos ser un adecuado seguimiento de contactos y sobre todo reportar notificar documentar por eso porque en el mundo esa información es muy valiosa no se sabe mucho y creo que Perú tenemos la oportunidad de tener estos casos lamentablemente y creo que debemos contribuir más desde nuestro lado como 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 médicos como gente que está investigando esto para hacer evidencia que sirva para otras otras regiones del mundo pero bueno es algo digamos todo subjetivo no tenemos ciencia fuerte detrás de estas decisiones todavía pero lo que sí hay que hacer es primero no hacer daño al paciente y luego siempre pensar como clínico salvando al individuo y eso es lo que casi todos los días que enfrentamos en la práctica diaria ¿no? Dante no te escucho está apagado tu micro sí agradecerte Alberto por tu ponencia por la respuesta que nos ha dado también y no habiendo preguntas del público quiero agradecerte por la participación en esta jornada siempre atento a diferentes trabajos de investigación y muchas veces muy motivado siempre por la tuberculosis y la tuberculosis resistente queremos agradecerte entonces por la presentación y con esto damos por culminado las ponencias muchas gracias hay una pregunta de la doctora Migni por el chat me dice en chat interno nos gustaría las ideas sobre la hipótesis que se presenta en el artículo sobre la razón por una posible modificación del efecto en VIH o sea esa es una Carlos ¿cómo estás? si leía justo el chat que me comentas es lo que son 118 pacientes es que usar la quinolone inyectable ha podido contribuir un poco más a que las olorales entonces que es una hipótesis quizá en los VIH el esquema oral no sea tan bueno y tengamos que usar un inyectable que sabemos que tiene buena efecto bactericida etcétera pero mucha toxicidad es posible eso analizarlo en mayor detalle es una hipótesis que se podría plantear y en realidad la respuesta es bien compleja porque no tenemos ciencia evidencia fuerte pero claramente se sabe que el paciente con VIH no va a responder igual a este inmunolores al tratamiento antikeve sabemos que son los que más fallecen a pesar del tratamiento sobre todo se ha asociado a la inmunodeficiencia avanzada y eso nos puede dar luz a de que en algunos casos podríamos usar inyectables quizá no tan prolongados que no sean tan tóxicos pero si al inicio para poder eliminar la carga bacteriana que es la extracelular la que mata es así que por ejemplo en unos pacientes que tenemos con VIH con tuberculosis incluso sensible hemos tenido que tomar medidas heroicas como el paciente estaba en coma con una meninocefalitis sin vía oral o incluso ya recuperando la vía oral con una zona no sogástrica le damos esquema 1 y añadíamos medicamentos que sabemos que tienen buena acción bactericida y lo aplicamos amicacina endovenosa quinolone endovenosa a veces el inesolin endovenoso con el afán de matar la extracelular que es la que le está causando la muerte entonces pero no lo damos porque hemos prolongado entonces si quisiéramos salvar un comentario es un comentario si quisiéramos salvar el valor bactericida que tienen estas drogas inyectables en pacientes con VIH que sabemos que nos van a ir mal podríamos ensayar esquemas ensayar tratamientos solo con una acción bactericida que puede ser uno o dos meses bien dados donde podamos reducir el efecto la toxicidad y quizás pueda tener un rol importante en ese momento inyectable y no descartarlo del todo eso es una buena hipótesis para un estudio interesante que se puede hacer y también se podría también evaluar o medirlo en casos que hemos tenido que manejamos después de infección de VIH que son muchas veces letales muy agresivos y muchas veces nos mueren pero eso lo dejo como comentario que si podría tener un sustento interesante usar los inyectables en un periodo corto de tiempo en la fase intensiva o bactericida que podría evaluarse mejor en un estudio controlado mejor no sé Carlos es muy interesante tu pregunta nos pide un comentario me gustaría escuchar también porque eres la autora de este estudio que es muy importante bueno gracias Alberto es un hipótesis interesante hay otras hipótesis que fueron por ejemplo que tienen otras comorabilidades otras infecciones los pacientes con VIH y los inyectables ayudan con 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 las otras infecciones infecciones quizás no diagnosticadas el otro asunto es que hay mucho hay datos un poco confusores que que nos muestran que dentro de los con VIH los pacientes con con CD4 más alto a veces tienen peor resultados en su tratamiento TB y no eso no se entiende muy bien es una una fenómena inmunológico y no sé si eso puede tener algo que ver con con la diferencia en los dos grupos bueno yo diría también que como todos los datos que ya tenemos sobre los esquemas de vía oral yo no recomendaría el uso continuo de inyectables en los pacientes con VIH sin tener mayor evidencia de mejoramiento de sus resultados porque los los daños son tan importantes que no vale la pena con la información que ya tenemos eso sería mi comentario gracias 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 Carlos de acuerdo totalmente Carlos ahora tenemos que disponer los medicamentos para todo RR en el país y pensar en orales y avanzar como decimos en evidencia que podemos generar como país nuevamente agradecerles y aquí en Perú estamos por iniciar una investigación operativa ofreciendo a los pacientes con resistencia a la región piscina estos esquemas orales acortados no esperar que esto llegue a los PXDR PXDR muchas gracias a nuestros dos excelentes ponentes y solamente para terminar esta mesa en el primer tema que se habló sobre la seguridad y efectividad del uso concomitante de Veraclina y de la Manit es un esquema donde se incluyen estos medicamentos bastante seguros y efectivos especialmente esto logra que los esquemas antiguos donde el uso de inyectables era obligado a utilizar una forma prolongada con efectos secundarios muchas veces irreversibles complican las cosas para el paciente durante el tratamiento y en el post tratamiento que muchas veces ya lo dejamos de ver pero el paciente sigue sufriendo y en nuestros programas de control de la turclosis la parte de habitación la parte de seguimiento en el post TV estamos muy débiles en este seguimiento y en este apoyo que tenemos que dar para que no lleguen a eso los esquemas orales están consiguiendo que tengan menos efectos adversos y tanto durante el tratamiento y luego en el post y con respecto a los esquemas prolongados siempre vigilar las otras medicinas que acompañen a estos dos principales medicamentos que pueden ser aquí en el Ineo de la Maní y un importante medicamento que es el Inesolí el Inesolí con los problemas de las neuropatías que también hay que hacer este seguimiento los problemas durante el tratamiento que hay que ir vigilando en qué momento hacemos el monitoreo el control del efecto del programa que podía ocurrir no necesariamente en los primeros meses puede ocurrir después de varios meses de tratamiento para que se haya seguimiento en forma individualizada aparte de lo que nos indica la norma técnica durante todo el tratamiento y como le decía también en el post muchas gracias a nuestros ponentes y esperamos que los asistentes hayan seguido estos dos temas y que hayan sido cumplidos en su información gracias Erika te dejo para la despedida gracias gracias a todos muchas gracias doctor Dante por su participación así mismo agradecer a la doctora Carol Mitnick y al doctor Alberto Mendoza también por la presentación que han compartido con todos el día de hoy como usted mencionó doctor Dante hemos llegado ya a la parte final de este evento bueno agradecerles a todos ustedes que están conectados aquí desde muy temprano y bueno indicar que el día de mañana la sala 2 está aperturada a partir de las 8 y media por favor acceder desde el link a esa hora ya que el día de mañana tenemos programado para ustedes cuatro bloques muy importantes así que los esperamos y también recordarles que para que puedan acceder a su constancia de participación se les va a pedir un mínimo de 14 horas de conectividad a la plataforma ¿sí? entonces nos estamos encontrando el día de mañana muchas gracias por su atención buenos días